¿Cómo no voy a estarle agradecido si me tendió la mano y me dio trabajo cuando llegué a México? ¿Para qué me quedaba en mi pueblo? Allá nomás había malos recuerdos. Soy Enrique Arriolano, soy actor desde hace más de 25 años, dedicado profesionalmente a la actuación, al teatro, al cine, a la televisión, al radio, a todo lo que se deje. Y soy egresado del CCH en Aucalpan. ¡Suscríbete al canal! El plantel Naucalpan surgió como todo un plan integral del señor rector de entonces, don Pablo González Casanova. Él tenía un proyecto que tenía como objetivo la descentralización de la universidad. y se pensó en ubicar a los planteles del nuevo colegio del CCH en zonas estratégicas de la Ciudad de México. y bueno, el municipio de Naucalpan siempre ha estado conurbado la Ciudad de México. Yo pienso que fue un acierto porque este municipio es de los más poblados del país y en su momento los alumnos que venían a estudiar aquí eran del Distrito Federal, cosa curiosa. Todavía en los años 80, cuando yo fui alumno de aquí, los compañeros venían de Tacuba o venían de la terminal Toreo del Metro hacia acá. Ahora el 60% de nuestros alumnos es del Estado de México. Se trataba de un sistema de enseñanza-aprendizaje activo, muy distinto al de la preparatoria. Entonces esto implicaba, ¿verdad?, que el alumno trabajara muchísimo más, que fuera activo en clase. Y el papel del profesor ya no era el de dar una clase magistral más o menos buena según la persona, sino que se trataba de que el profesor fuera el coordinador del trabajo de los alumnos. Yo vivía en una calle que se llama Lauro Aguirre, quedaba cerca del metro normal. Entonces mi barrio quedaba, pues sí, más tirado hacia mi colonia, hacia el centro, podríamos decir. Había que trasladarse del metro normal hacia el metro. Pero todavía me tocó tomar unos últimos, unos camiones que salían del metro Cuatro Caminos. Y del metro Cuatro Caminos, que donde había un personaje muy peculiar que organizaba las filas para tomar los camiones. De estos camiones chimecos, que le llamábamos, y que organizaba las filas de estudiantes que salían del metro Cuatro Caminos, para subirse y llegar a hacer como media hora de Cuatro Caminos hasta el CCH. Nos costaba creo que tres pesos el transporte, una cosa así. Pero era muy impresionante el ver como el Señor se las tenía que arreglar con un palo. No para pegarnos, sino para tenernos como a raya. Porque transportar cerca de, no sé, cuántos estudiantes te gustan, cuántos, al menos un millar de estudiantes diario, a cada turno, ha de haber sido una locura. Pues yo vivo por Atizapán, en la zona de Montemaría. Y lo que yo hago es caminar una cuadra de mi casa, tomar el camión que dice CCH y me deja en el triángulo. Y del triángulo camino hacia la puerta. Vivo en San Bartolo. Está relativamente cerca, está como caminando, está como a unos 15 minutos. Y en las mañanas llego en transporte. Tomo el camión como a tres cuadras de mi casa y me deja a unas dos cuadras del CCH. Vivo en Villa Nicolás Romero. Me hago una hora con 40 minutos de trayecto de venida. Me he traslado en transporte público. La ruta es de la 22. Aquí llega a pasar que en ocasiones no hay gran seguridad por los asaltos o por los mismos accidentes viales que llegan a ocurrir. El transporte en el Estado de México es más deficiente. El número de becas es menor. La inseguridad en el Estado de México es mayor. Los alumnos que vienen a estudiar al plantel Naucalpán son alumnos de municipios conurbados. Y algunos vienen de Toluca, por ejemplo. Frente a esta diversidad, el plantel Naucalpán ha recibido alumnos en condiciones de desventaja frente a los alumnos del Distrito Federal. Frente a esta diversidad. Frente a esta diversidad. El transporte en el nombre de los alumnos del Distrito Federal Frente a esta diversidad. Frente a esta diversidad, el transporte en las localidades. El proyecto editorial del CCH Naucalpan surge en el año 2013 con la gestión de Benjamín Barajas, quien es escritor, un escritor reconocido en el ámbito del aforismo, de la poesía, del ensayo. Es un humanista, entonces él quería darle un toque literario también a su gestión. Promovió la creación de un sello editorial cuyo fin es incentivar la lectura y la escritura entre nuestros jóvenes. El programa editorial es importante porque le da toda otra dimensión a lo que es la escritura para los muchachos. Es muy diferente hacer un trabajo escolar que no va a pasar del salón de clases a hacer un trabajo que saben que van a leer sus compañeros, que van a leer otros maestros y que ahora ya sale del plantel, se va a ferias de libro. O sea, todo eso como que entusiasma más a los chavos. Y ellos mismos tienen la iniciativa de acercarse y de escribir, ya no como una obligación, sino como un gusto. El CCH sí ha contribuido bastante en lo que yo he querido ser en mi vocación profesional, sobre todo por el tipo de enseñanza que tienen. Es decir, la libertad que nos dan y sobre todo el incentivo hacia investigar más, hacia leer más, ha sido realmente motivador para lo que yo quiero estudiar. Sobre todo porque en una carrera como Letras Hispánicas sí se requiere bastante de habilidades como la lectura, la crítica, la investigación, que son habilidades que sí las desarrollan mucho los alumnos de CCH con el modelo educativo. Conocí el proyecto editorial de Naucalpan por un cartel que vi durante mi segundo semestre. Era la convocatoria para el concurso de Almendra. Durante ese año participé, más no gané, y me preparé sabiendo que iba a haber otra oportunidad para el siguiente año, donde sí resulté ganador. El sello editorial del CCH en Naucalpan se llama Nabeluz, el que se refiere a la publicación de obra de profesores. Hay otro que está encaminado a la publicación de la ópera prima de jóvenes estudiantes, chicos de entre 15 y 20 años que publican también su primera obra. El nombre de este proyecto se llama Almendra. Díptico, en vez, como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Julio Torri, cantas para enloquecerme, sirena, creyendo que soy Ulises que vuelve al terruño, con las espaldas caídas bajo el mayor peso que existe, que es el del tiempo. Cantas en vano, y en vano también retuerces los cabellos que me saba yo, después de acariciar bajo la nieve el fuego. Gracias por ver el video. El CCH en Naucalpan fue uno de los primeros que se inauguró el día 19 de octubre de 1996, en donde se han desarrollado una gran cantidad de estrategias experimentales que refuerzan los aprendizajes. Además, permite que los estudiantes se fomenten sobre la iniciación de la investigación. Este experimento consiste básicamente en un proyector que consta de un rayo láser y una gota de agua. Entonces, lo que hace es proyectar los microorganismos que se encuentran dentro de la gota. Y en sí, lo que nosotros investigamos es distintas maneras de llegar a saber cuál es el tamaño real de los microorganismos que se encuentran dentro de la gota. Al finalizarlo, hay una convocatoria para asistir a la Feria de la Ciencia. Nosotros tuvimos que plantear un proyecto por escrito, desarrollarlo, enviarlo, y ahí nos decían si éramos seleccionadas o no. Entonces, salimos seleccionadas con nuestro proyecto, asistimos, teníamos que presentarlo ante unos jueces, un jurado, nos hicieron una serie de preguntas, y al final de esto recibimos una mención honorífica por nuestro trabajo. Cuando vienen los alumnos, pues nosotros les planteamos algunas de las alternativas que tenemos en el área de la química, y una de ellas pues era la química verde. Es decir, pues todos aquellos residuos o cosas que obtenemos en muchas ocasiones pues son buenas, pero al desecharlas, entonces ya en vez de ser algo benéfico, hay algún problema. Y precisamente, pues surgió la idea con el PET. Nosotros usualmente, aparte que los jóvenes experimentan aquí, parte de la metodología es que ellos también lo compartan. Lo compartieron primero aquí en el plantel, con alumnos del CCH en Aucalpan, posteriormente fueron a un foro en el cual lo compartieron con alumnos de los cinco CCHs, y bueno, ya posteriormente fuimos, digamos que es uno de los eventos de los muchachos de bachillerato que tiene mayor renombre, que es la Feria de las Ciencias, de la Tecnología y la Innovación. Mi nombre es Verónica González Fonseca, fui egresada del CCH en Aucalpan, y actualmente estudié en la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Esta medalla me la gané en un proyecto llamado Obtención de fibras de poliéster a partir de botillas de PET. Competí en una feria de ciencias, de prepas, de CCHs y algunas otras escuelas incorporadas a la UNAM. Competimos y ganamos, bueno, el proyecto ganó el primer lugar. Empezamos por recolectar las botellas. El maestro, uno de mis asesores, tiene un proyecto de UNAMOS PET. Ese proyecto consistía en recolectar las botellas para darles un mejor uso. Nosotros hablamos con él y juntos tomamos botellas de las recolectadas, las lavamos y las metimos a un proceso de trituración. Las volvimos a dar una pequeña limpieza y las secamos bajo el sol. Y continuamos a fundirlas. Y de la extrusión, del proceso mecánico de extrusión, sacamos las fibras de hilo. Cuando conocí al profesor Taurino, me dijo que existía una posibilidad de poder participar aquí, de poder trabajar aquí en el Xiladín. Entonces comencé a trabajar con él en tratamiento de residuos primeramente. Bueno, de ahí me entero de que existe un concurso universitario. No gané una medalla de oro en el concurso universitario del conocimiento, en el área de química. Este fue entre prepas y CCHs. En el otro concurso, en el teórico práctico, fueron de bachilleratos de la zona metropolitana. Ahí quedé en tercer lugar. El Xiladín me ayudó a encontrar esa parte que yo quiero para mi futuro. Porque el Xiladín te ayuda, bueno, en realidad son los profesores, que te ayudan a crearte en esa parte a lo que se quiere uno dedicar. Entonces, por eso me gustó mucho los últimos dos años del bachillerato, pues porque estuve la mayor parte del día aquí en el Xiladín. Cuando yo entro al Colegio de Ciencias y Humanidades, la idea era formar un grupo donde los muchachos, los alumnos de bachillerato, tuvieran la oportunidad de acercarse de una manera sistemática al mundo de la ciencia. Hasta que un día llegaron dos muchachos al grupo donde impartía la clase de física y, bueno, yo estaba bien emocionado, siempre me emociono con mis clases. Ya tuve que salir, oigan, muchachos, ¿de qué se trata? Mire, profesor, traemos un telescopio. Ah, caray, ¿ustedes traen un telescopio? Sí. ¿Ustedes lo hicieron? Sí, nosotros lo hicimos. ¿Me están cuenteando de qué se trata? No, aquí lo tenemos en un laboratorio. Yo, inmediatamente dejé el grupo, ya nos fuimos a ver ese telescopio. Yo me quedé altamente impresionado sobre ese telescopio. Dije, ah, caray. Y, bueno, ¿qué idea tienen? La idea es que formemos un grupo allí. Realmente quien gestó la idea como debería de ser fueron tres muchachos. En el espacio en el que nos encontramos se le conoce como el taller de óptica y astronomía del CCH. Se encuentra ubicado en el Siladín, en el primer piso. Lo que hacemos aquí es proyectos de investigación enfocados en el área de la astronomía con el fin de poder destacar en diferentes concursos. Muchos de mis compañeros han logrado diferentes premios en diferentes certámenes de índole académico, como es la Feria de las Ciencias y Jóvenes de la Investigación, que son propiamente programas de investigación para los jóvenes que tenemos aquí en el colegio. Dentro de los proyectos de investigación también tenemos colaboración con diferentes institutos, como es el Instituto de Astronomía, que nos facilita la utilización de sus telescopios y sus laboratorios para desarrollar un proyecto de mayor alcance. También hemos entrado en colaboración este año con el Instituto de Geofísica y de Física de la UNAV. Estos nos van a apoyar para desarrollar investigación en el ámbito planetario, como atmósferas planetarias, interacción entre el Sol y la Tierra. Los alumnos que llegan a las opciones técnicas, la escuela es materias curriculares y esto es una materia optativa, opcional. Creo que los que llegan a una opción técnica son jóvenes interesados en un poquito más de aprender, un poquito más de integrarse a la UNAM, conocer más de lo que les ofrece el colegio y yo creo que son unos alumnos que le dan a este proyecto una fuerza importante. Se quedaban los que querían y se aprendía más y ahí se fue construyendo un proyecto, porque aquí también en el CILADIN había invitación a proyectos de ciencia o tecnología. Entonces, con dos alumnos, con Armando Rodríguez Argijo y con otro compañero de esos tiempos, Renato Bojorquez, él una vez practicando estaba estudiando Linux, Unix, que es un origen de Linux, estudiando un libro, hice comentario que se podía hacer computadoras distribuidas. Entonces, esto creó una polémica entre alumno y maestro y al día siguiente Renato trajo una revista donde me mostraba lo que era un clúster. Un clúster es un aglomerado de computadoras que trabajan con una programación en paralelo y estas pueden dar un cómputo de alto desempeño y que también se llama programación distribuida. Hicimos lo que es un clúster que le llamamos Pablo González Casanova, ya debido a la historia que tiene Pablo González Casanova con el colegio, así lo llamamos. Después hicimos una radio, una radio que era en ese entonces el punto medio, en la dirección general, que ahí nos entrevistaron y entregaron varios reconocimientos, una periodista, Carmen Aristegui, nos trajo varios reconocimientos. Después hicimos la distribución Jarro Negro. Jarro Negro es un software mexicano, es software libre, incluye todo lo necesario para que un estudiante y cualquier persona se adentra a lo que es el software libre, tiene ofimática, navegadores web, etc., reproductores de audio. Estábamos en la opción técnica aquí en el Chiladín, en el 2005. Estábamos un grupo de amigos, teníamos la inquietud, ¿cómo le ponemos al software que acabamos de hacer? En ese entonces teníamos unos compañeros que eran Darks, bueno, en ese entonces, Darkietos o como quieran llamarlo, y decían, no, pues hay que ponerle algún nombre que sea negro, ¿no? Y bueno, le pusimos Jarro por un software que es americano, que es Red Hat, es un software libre, y a partir de ahí le pusimos Jarro Negro. Este proyecto se dio porque la universidad requería tomar una iniciativa para no hacer acreedora a una multa o a un problema jurídico por manejo de software que no está legalmente, entonces se promovió mucho el software libre. Jarro Negro nos ha dejado, bueno, nos ha dejado ver reconocimientos. En el 2007 CNN nos publicó como la tecnología mexicana existe. En el 2011 nos agregó como 10 grandes inventos mexicanos. En el 2014 fuimos a Bogotá, Colombia, tuvimos un conversatorio en vivo en la TV, que era Canal Capital, ahí con la Universidad Distrital. Y bueno, el último fue en el 2015, la revista T3, nos mencionan las 10 grandes contribuciones mexicanas a la ciencia. Para mí no hay mayor fascinación que cuando llego al CCH, dicen, bueno, estas son tus cuatro materias, pero tienes la posibilidad de taller, tomar un taller de música, también un taller de lectura, tomar materias técnicas, optativas, para después salir con un grado técnico en algo, que te haría la posibilidad de trabajar. Y está el taller de teatro. Yo les puedo decir que desde 1985 no ha dejado de estar el teatro en mi vida ni un día. Gracias al taller de teatro, el maestro Francisco Platas, que en ese momento daba clases, que en ese momento era un actor en funciones, egresado de Bellas Artes, egresado de Limba, fue el que nos daba ese taller a los alumnos que deseábamos inscribirnos. Y para mí fue la revelación total. No fue ni siquiera la... Se me olvidó que no tenía alberca el CCH. Esa era mi alberca, esa era mi agua, el taller de teatro después de las clases. Después del CCH quiero estudiar odontología. Y creo que el plantel hace mucha campaña y mucho... Nos ayuda mucho a saber qué es lo que queremos, nos hacen exámenes. Hay mucho apoyo por ese lado porque está pedagogía y ahí vas, y pides información y te dan todas las carreras, también dependiendo de tu promedio y así. Te enseñan las carreras que tú puedes llegar a escoger y así que te alcanzan los aciertos. Quiero estudiar químico de carrera técnica y lo que yo quiero estudiar es químico-farmacéutico-biológica. El proyecto editorial de CCH en Aucalpan en definitiva me ayudó a elegir bien mi vocación. Pero al final de cuentas llevaba un tiempo escribiendo, no nada formal, nada que verdaderamente pensara en mostrar de la manera en que terminó mostrándose gracias al proyecto editorial. Mi publicación en Almendra siento que ha influido en mi camino, sobre todo académico y ya viéndolo desde un punto de vista profesional dentro de la escritura, debido a que yo no esperaba ser publicado tan joven. Eso para empezar y para seguir el que sí me ha permitido también observar cuál ha sido mi evolución dentro de lo que he ido escribiendo y hacia dónde puedo ir continuando esta labor. CCH en Aucalpan representa como una puerta para poder encontrar tu vocación. Yo siempre he querido estudiar física o algo relacionado con ella y entrar aquí en el taller de astronomía me enseñó lo que podría ser mi vida en un futuro que sería como investigador. El Colegio de Ciencias y Humanidades cumplió 45 años. Ya es casi medio siglo y yo puedo decir con toda certeza es un modelo educativo que sentó un precedente a nivel nacional. La Universidad de Ciencias y Humanidades cumplió 45 años. La Universidad de Ciencias y Humanidades cumplió 45 años. La Universidad de Ciencias y Humanidades cumplió 45 años. Sonido de Ciencias y Humanidades cumplió 400 años. Gracias por ver el video